Organismos de derechos humanos lamentaron la decisión de los directivos del nuevo diario Metro y Cubo de cerrar dichos medios de comunicación por las dificultades económicas que enfrentan desde hace meses, producto de la retención de materia prima en aduanas que les aplicó el gobierno. Invitamos al gobierno de Nicaragua a poner un alto a la censura que ha venido imponiendo a los medios de comunicación independientes como la prensa y el nuevo diario, a quienes por varios meses ha retenido el material para imprimir los periódicos. También la persecución, el asedio y el encarcelamiento de hombres y mujeres de prensa por parte del gobierno de Nicaragua. El CENID expresa su solidaridad con ágiles periodistas del nuevo diario y el diario Metro, resto de trabajadores y colaboradores de tan importantes medios de comunicación que hoy perdieron sus puestos de trabajo, lo que afecta también la calidad de vida de sus familiares. El cierre del diario Metro y el nuevo diario significa un duro golpe a la democracia que tanto anhelamos en Nicaragua todos los nicaragüenses y que todos los nicaragüenses queremos y socava aún más las libertades públicas conculcadas por un régimen autoritario que teme la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión y al periodismo crítico e independiente. Para los defensores de derechos humanos, esta decisión es una muestra de la grave situación que enfrenta actualmente el ejercicio del periodismo independiente en Nicaragua y que se ha agudizado en el marco del actual contexto político. Aquí nosotros hemos venido observando de manera sistemática cómo el gobierno de turno y no desde ahorita que ha venido ahogando y poniéndole obstáculos a los diferentes medios independientes, a los diferentes hombres y mujeres de prensa que trabajan por su cuenta y esto es una lógica del gobierno porque lo que pretende es que aquí no vayan hombres y mujeres de prensa que estén informando a la población, no quieren que haya medios en donde tengan la independencia, lo que quieren es tener medios controlados en donde no pueda llegar la información vera y objetiva. De tal manera que esta artimaña del gobierno de ir ahogando paulativamente a los diferentes medios independientes, a los hombres y mujeres de prensa y si le agregamos en la sede, las amenazas, la persecución. Con el cierre del nuevo diario y los tabloides Metro y Cubo, el diario La Prensa queda como el único medio impreso independiente de circulación nacional, pero también enfrenta la posibilidad de un futuro similar porque desde el año pasado el gobierno también le tiene retenida en aduanas la materia prima que necesita para imprimir el periódico. ¡Gualquídea Chavarria, Vos TV!